El debate sobre el control para la compra y uso de armas de fuego subió un nuevo peldaño tras la tragedia de San Bernardino. El presidente Barack Obama hizo declaraciones sobre el tema que de inmediato provocaron la reacción de la poderosa Asociación Nacional del Rifle. Juan Carlos González nos trae más detalles de este controversial asunto. Las armas que utilizaron los agresores para perpetrar la matanza de San Bernardino, California, fueron de alto poder, por lo que el presidente Barack Obama de inmediato dijo que son necesarias leyes más estrictas en cuanto al control de armas de fuego. Esto provocó la reacción del presidente de la National Rifle Association, quien en un editorial titulado Señor Presidente, la NRA no tiene la culpa, escribió. Justo cuando pensamos que los políticos no se pueden hundir más, el presidente Obama una vez más nos muestra que está equivocado al politizar la tragedia de San Bernardino, sin que antes se conocieran siquiera los hechos, estamos cansados de que este presidente sugiera que los hombres y mujeres de la Asociación Nacional del Rifle son culpables. Este pastor contestó al editorial. Específicamente como seguidores de Jesús, al cual llamamos el príncipe de paz. Así es que en principio ya eso dice todo, debemos estar opuestos a cualquier venta de armas. Agrega que también desde el punto de vista legal ya no es necesaria la segunda enmienda que permite la aportación de armas, porque existe el ejército estadounidense. Aquí a este altar que se encuentra a poca distancia del edificio donde ocurrió la tragedia, ha venido llegando el día de hoy gente de diferentes razas y también con puntos de vista muy diferentes en cuanto al control de armas. Edwin dice que las armas no son las responsables de matanzas como esta. No, lo que son responsables son los humanos. Todo depende de lo que viene en la mente y el corazón. Aquí también acudió Evelyn quien está devastada porque entre las víctimas se encuentra la hermana de una amiga cuyo nombre prefiere no revelar. Ella está en contra de la venta de armas. No entiendo por qué alguien puede comprar tantas armas. Cuál es la necesidad, no entiendo por qué las venden. Incluso durante una oración algunos de los presentes pidieron por un control más estricto de las armas. En San Bernardino, California, Juan Carlos González, Univisión.